Bueno, bienvenidos de nuevo al podcast, al podcastdelbalcón.com que todavía no está ni en la página web ni en ningún tipo de programa de podcast porque YouTube es el único sitio donde uno puede monetizar este tipo de cosas así que por ahora solo existe en Patreon y luego a la de un par de semanas lo subo en abierto y hoy tenemos un invitado muy especial, o es especial, vamos a dejarlo ahí que es Germán Tuzrut desde Cádiz, o casi Cádiz, ¿no? ¡Hola a todos! ¡Hola! No, hombre, te imaginas hacer una entrada así súper hortera ¡Hola a todos! Germán Tuzrut desde Jerez de la Frontera en Cádiz Yo digo que soy de Cádiz porque aquí, bueno, somos todos los mismos Ya, 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 bueno, pues Chechu hoy va a estar, bueno, se llama Chechu, ¿eh? Si veis que le llamo Chechu es que es Chechu Vamos a estar aquí hoy haciendo un poco el podcast Una de las ideas que yo tenía de este podcast era que fuese invitando a gente creativa, fotógrafos y demás Chechu, desde que yo tuve la idea esta, se ha hecho youtuber, influencer y muchas otras cosas Así que ya está petándolo en YouTube Y nada, básicamente vamos a ir haciendo el programa de la mano Primero quiero dar una nota para aquellos que no sepan Y es que Chechu y yo somos amigos desde hace bastante tiempo De hecho es uno de mis primeros patreons en español Así que apuntaros a su patreón y a mi patreón Y así tenéis orgasmo patreónico Y a partir de ahí hicimos amistad porque él patrocinó el primer podcast que hice yo Que era Filman Bien Y por cierto, vamos a abrir las 10 Hombre, por supuesto, Cruz Campo Hemos intentado sincronizar el programa Yo estoy con Amsteloro tostado Mis fieles saben que Saben que yo tiro de Cruz Campo, tiro de la tierra Yo de lo que me traen, así que no me voy a quejar Sí, tío, mi mujer me está haciendo un poco de bullying también Y de repente me trae otras marcas, tío Venga, que en los directos no se metan contigo Y me trae cerveza otras marcas A mí no me trae mi mujer A mí cuando viene alguien al estudio siempre trae alguna Pero bueno, bueno, Germán O Germán Si te parece, vamos a empezar haciéndote un par de preguntas Y luego ya si quieres abordamos un poco la temática más habitual del podcast Que ya digo habitual, hemos hecho un programa Vale Y por cierto, hubo uno que apuntó muy bien Que en el último programa enfocamos fatal Y es cierto Y eso que enfocamos aposta bien Que es peor todavía Y enfocamos mal Así que perdonad por el foco Hoy estamos en doble cámara Desde Jerez de la Frontera y Bilbao Así que nada Así que Chechu, cuenta un poco Qué carajos haces tú en YouTube Haciendo vídeos de fotografía Y copiándome el telediario Pues eso digo yo Básicamente copiarte el telediario Para dar por culo Y poco más El resto no Pues no, tío, a mí siempre Yo soy consumidor compulsivo de YouTube Desde hace tiempo Aunque desde que hago cosas para YouTube He bajado el ritmo de consumo Yo no veo nada Claro, ya llega un momento En que te pasas al lado oscuro de YouTube Que es el del creador Pero yo siempre he sido consumidor Y, hostia, me mola mucho El rollo de los canales que hay Sobre todo americanos Que son los que hacen más que nada Rollo de analógico y eso Y me mola mucho El rollo este como Divertido, ameno De salir a disparar un carrete Tal Portra 400 Contra Fuji 400H Está muy guay eso Pero es verdad que llega un momento En el que les ve ciertas limitaciones A algunos YouTubers Que no sé si las tendrán en realidad O es que no quieren hacer vídeos sobre eso Pero ciertas limitaciones técnicas Que dices Joder, ojalá alguno de ellos Explicara Que un Portra 400 No es un Portra 400 Es un trozo de plástico Que agarra la luz De una manera Y según El escáner donde lo metas Cómo trates Lo que saca el escáner Etcétera Sale un resultado u otro Y dije Pues si no lo explica nadie Pues voy a salir yo Y lo explico En español Porque en inglés Si hay gente como tú Que sí que Va un poquito más allá De hacer vídeos chulos Y hipsters Vale, no me tienes que hacer No me tienes que hacer la pelota Pero El No, a mí me pasó lo mismo Yo empecé YouTube Más por despecho De joder Vaya mi Entre comillas ¿Vale? Mierda que está subiendo la gente Yo creo que se puede hacer mucho mejor Lo que pasa que yo empecé Y yo pensaba que era Como todo el mundo Yo me cojo una cámara Y ahora me apunto y sale un vídeo Que te torras Y tú empezaste con mucho nivel Yo de hecho Mi primer vídeo Ahora que va a hacer el telediario Esta semana 150 aniversario Bueno aniversario Semanario Se dice así Básicamente quiero hacer un remember De los primeros telediarios Y va a ser muy Muy macarra Porque la calidad de producción Era nefasta O no existía Todavía no la hay Pero es que antiguamente Era peor todavía Así que Tú has empezado ahí fuerte Y una de las cosas que nosotros hablamos Fuera de cámaras Es que Chechu eso ¿Lo hago bien o no lo hago? Así que tú has arrancado a tope Haciendo Te has montado un set Que Ni mad day En sus sueños húmedos Te has montado ahí Un mini laboratorio Con tu pila Con tu cartelito de Kodak Todo eso Y la verdad que está muy bien Y luego además También has arrancado Que me parece muy correcto Y eso es una de las cosas Que yo comento muchas veces Arrancando ya Pidiendo colaboración de la gente Porque todo el mundo pide ¿Vale? Yo esto es una cosa Que no es que estoy criticando Yo no me quejo Tengo una situación súper privilegiada Haciendo lo que hago Y casi me puedo ganar la vida Haciendo YouTube de película Que es como Impensable en el 2020 Y Pero joder La gente pide Y te llama Y a mí me mandan muchas veces E-mails Incluso Oye puedes hacer una comparación Del Epson 500 Contra 700 Y luego también Y dices Oye tío Todo esto cuesta mucha pasta Y mucho tiempo Mucho trabajo Y mucho esfuerzo No cuesta nada De hecho a mí ya me están dando ganas De empezar a veces a contestar Y la gente que se lo tome con una pellizca De que no es así todo De decir Oye Encantada la vida Pásate por mi Patreon Y si colaboras Hago lo que tú me pidas ¿Vale? Yo me convierto en tu damisela O tu Tu amo de casa Y te hago Así que tú has entrado ahí En esa dinámica de Sí YouTube está muy guay Es una plataforma genial Para expresarse Aunque empezaste antes en Instagram Ahora me hablaremos de tus laboratorios y directos Pero diciendo Oye Que la gente colabore un poco Y tal Que mola Y la verdad que te está yendo bien Y espero que te vaya mucho mejor Porque espero que estés aquí para quedarte Así que Eso Me mola que has hecho eso El español tiene una frase maravillosa Para eso Que es más triste ¿Cómo era? Triste es de pedir Pero más triste es de robar ¿No? Pues tío Yo Tengo la suerte De que tengo un trabajo Una empresa propia Un trabajo que funciona y tal Yo no sé qué Pero con todo esto de la pandemia Se ha ido a tomar por culo Y tengo además Una mujer maravillosa Que lo he dicho un montón de veces Y no me canso de decirlo Que como sabe Que me flipa la fotografía Y que estoy todo el día metido en el laboratorio Y disparando carretes y tal Cuando Y sabe el consumo que hago de YouTube Y lo que me gusta Ha sido la primera que me ha dicho Tío Si te gusta Si sabes un montón Si haces talleres por aquí en Jerez Y la gente va Y flipa con lo que sabes y tal Hostias Hazlo ¿Sabes? Dedícate a tope Porque hasta el año que viene Nuestra empresa no va a volver a funcionar Yo me dedico a organizar bodas Y eso no va a volver a funcionar Hasta el año que viene Por lo menos Así que he dicho Hostia pues si lo hago Lo que tú dices Si lo hago Lo hago bien Entonces me planto ahí Hago un montón de directos Le enseño a la gente Que sé de lo que estoy hablando Y ya después Si alguien me quiere Echar una mano en Patreon Pues que lo haga Y muy guay tío La verdad es que hay un montón De peña que ha respondido Y no puedo vivir de esto Evidentemente Pero por lo menos Ya no me cuesta dinero El material que compro Eso es un avance Brutal Sí Una ventaja Esa ventaja Yo siempre me pasa lo mismo La ventaja de poder decir Y yo para que la gente Se haga una idea El estudio que tengo Se paga gracias a Youtube Y a los Patreons Y a los patrocinadores El ordenador La cámara de vídeo De estos gastos Porque la gente es lo mismo La gente se piensa Que las producciones salen solas Pero bueno Que tampoco vamos a llorar Como si viviésemos fatal Pero que está bien Saber Primero Que te motiva el tema De que las cosas Estén bien dichas Que yo creo Eso es una cosa Que se ve muy poco En internet La gente piensa Que por aprender una cosa Hoy mañana soy profesor Segundo La producción Hacerla guay Y tercero Divertirse Que también es muy importante Tú has empezado Con la clave de humor En Youtube directo Y yo te dije La primera vez Creo que subiste un vídeo Dije cuidado con el humor Porque una vez Que entras de graciosillo Entre comillas ¿Vale? Ya tienes que quedarte De graciosillo No puedes un día Ponerte serio Soy un payaso Es que no lo puedo evitar Aquellos que no puedan Escuchar y disfrutar Tenía un montón De teclas Chechu Preparadas Con frasecitas Del film Fotografía Mundo Pero para el próximo Que hagamos con Chechu Lo va a tener solucionado Para el próximo Lo hacemos Si, si, si Nada tío Y aparte es que Técnicamente Que lo estabas comentando También Yo tengo la suerte De que he dedicado 20 años de mi vida A ser técnico de sonido Y a participar En producciones De vídeo También Para televisión Y tal Entonces Sé mucho, mucho De sonido Y también sé Bastante de vídeo No estoy muy metido En vídeo Pero es verdad Que hay cosas Que estoy harto De escuchar En el mundillo Y tío Al final Es que yo lo veo No paro de repetirlo Siempre Nico Pero si lo hacemos Lo hacemos bien Tío Pues te pones Una buena luz Que tengas un buen color Luces de fondo A ver Yo me he hecho Una cocina falsa Claro Yo ya estoy Llegando al nivel Alguiñano Y a partir de ahí Ya el infinito Es el horizonte Pero bueno Vale Pues nada Una vez sabiendo Un poco De los tiros De Chechu Y hacia donde va Podemos empezar Haciendo lo que hicimos La última vez Que es repasar Los vídeos Bueno podemos Si quieres Hacer la de repasar Los vídeos Que he hecho yo Y los vídeos Que has hecho tú Porque hay uno Que yo quiero También tener Comentario Desde el último podcast Subí ya El de RollyFlex 6008 Que ya lo hablamos En el anterior podcast El de Kodak 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 Que ese para que sepa La gente lo saqué Porque Chechu En el telediario Se equivocó Que yo no voy a ser Tan troll Para trolearle En el Teleberry Pero se equivocó Y dije Chechu Espera que te hago Un vídeo Y entiendes un poco más Lo que pasa con Kodak Y tal Que ahora además Hay desarrollo De que Kodak Alaris Vende No vende Si vende Y tal Que Chechu también En el telediario Lo ha anunciado Pero bueno Que sepa la gente Que hay cambios en Kodak Alaris Que no Kodak Es el que fabrica Y que en principio Por lo que a mí me han dicho Todo va bien Que no va peor Que va a ser una situación Bastante buena Y que habrá novedades De aquí a final de año Que es lo que has comentado Tú en el telediario Pero bueno Alguna cosa que añadir Al tema de Kodak 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 Que yo la cagué Porque pensaba Pensaba que Kodak Alaris Si fabricaba La parte de peli Eso es lo que dije Creo Y No Lo único que hacen Pegatinas Exactamente Exactamente Ya está Y ya está tío Lo de Kodak Pues que Nada Lo que dijimos en el vídeo Pues que La peña está por ahí hablando De En plan Como si se hubieran estudiado La historia de Kodak Y estuvieran metidos En el consejo de administración Y al final Todo esto son rumores Y hay que esperar A que hable Kodak No No se puede hacer otra cosa Si No Yo les llamé El día del telediario Le escribía Al contacto mío En Alaris Y le pregunté Le dije Oye mira Quiero dar esta noticia Pero prefiero Tener de tu mano Que carajos Está pasando Y me llamó Me explicó Lo que pasa Que yo estaba cargando Un camión De botellas de vino Que es mi trabajo de día Y le entendí El 99% De lo que me dijo Pero básicamente era eso Que no me crea Todo lo que hay Que ya me diga Lo que pasa Pero que todo va bien Que son buenas noticias Y de hecho me dijo él Que muchas de las cosas Que incluso ellos están oyendo No vienen directamente De ellos mismos Sino que también están leyendo Estas cosas Y que se lo toman Como un poquito De por si acaso Pero bueno Tío pero Una cosa que yo no me explico Es por qué Las marcas como Kodak O Ilford Y tal Están tan desconectadas Del mundo analógico Que ahora mismo No sé No sé si se puede decir Que lo sostiene Youtube Y este tipo de cosas Pero sí que hay Una alta participación De chavales Que empiezan a disparar Portra Y Color Plus Y todas estas cosas Como no tienen Una comunicación fluida Con canales de Youtube Y este tipo de cosas A ver Yo lo que he notado Yo he ido a dos fotoquinas Vale No me considero Ningún tipo de De viejo Reportero Y tal Yo de hecho Me encantaría Incluir en este podcast A Valentín Sama Bueno Tú eres un poco El Jordi Hurtado De Youtube Bueno Pero que yo he ido a dos fotoquinas Y lo que tengo que admitir Es que las marcas de película En el declive del film Se quedaron un poco En la vieja usanza Que era rollo Novedad Comunicado de prensa Que va a No a páginas web Sino va a revistas Y esas revistas Publicaban ¿Qué pasa? No hay revistas ¿Vale? Está Fotoclásic Y poco más Y Fotoclásic Las noticias de Fotoclásic Las hago yo Para que os hagáis una idea Del nivel de la revista O sea Que estamos Jodidos Luego de ahí Las marcas Nuevas Si están empezando A ver que hay otro Porque han nacido En el mundo ya De Youtube Y de Internet Y de los blogs Entonces si Pues tú ves un Revenilabs O ves un Chroma Cámara Y si es verdad Que Que la información Fluye mucho más rápido De hecho yo lo he dicho Alguna vez En el Vídeos en inglés Y es que a mi me encanta La idea de que los Puedes hablar casi Con el fabricante Del nuevo producto Claro No estás hablando Con el dueño de Olympus Estás hablando Con un tío Que se ha hecho Un fotómetro En su garaje Pero Pero la La vieja escuela Koda Killford Fuji No sé Que otras marcas Pero incluso Algunas nuevas Como Adox Por ejemplo Que es una marca nueva Pero es que Adox Pero es que El problema de Adox Es que Es que Mirko El dueño Hace 17.000 cosas Él solo ¿Vale? Yo lo conocí Más seriamente En una feria En Finlandia De hecho estuvimos Un fin de semana Enteros Juntos Casi casi Comimos Yo es que además Dije Buah este es el que sabe Me senté al lado de él En la cena En la comida En todos O sea todo el rato Y hablé mucho Y hablé mucho con él Y al final Te das cuenta Que el tío O sea Era el que lleva Su Instagram El que edita Los vídeos de Adox El que es dueño El que es dueño De Photoimpex El que tal El que pide El que fabrica Y dije Yo de unas cosas Que me preocupó Fue como de Buah tío Si este tío Se cae por la escalera Hasta luego Adox Hasta luego Photoimpex Hasta luego Y casi el futuro Del film Un poco Que es lo que Intentan hacer ellos Están muy metidos En el futuro del film De hecho Nadie Yo creo que muy poca gente Aprecia Lo que están haciendo Y todo lo que Están intentando conseguir Y una de las cosas Que te pasará Con el telediario Bueno igual no tanto Porque tú muchas veces El telediario Lo basas en el mío Y yo muchas veces Lo baso en información Que voy hablando con la gente Es que no todo Es solo lo que reluce En el film O sea que Aunque tú y yo Nos llevamos muy bien Y hay cachondeo Y todo lo que quieras Es como si luego Apagásemos las cámaras Y yo te odiase Y tú me odiases Es lo que pasa realmente Es exactamente lo que pasa De hecho Chechu nos está enseñando Que detrás tiene una diana Que va tirando los dardos Pero la cosa es Las marcas entre ellas Hay competencia real O sea competencia Es competencia Entonces No voy a entrar en nombres Pero si hay jugadores Que les han dejado tiradísimos A otros A otros que les han ofretado Comprarles la maquinaria Y luego alquilarles La maquinaria Dentro de la fábrica De la competencia O sea rollo Yo te compro a ti Tu cámara de vídeo Y cuando tú haces Tus vídeos de YouTube Me pagas a mí Por usar tu cámara O sea movidas así Robos de Lo diré De proveedores Que si de Los turutos de 120 Que si del Backing paper Que si no te fabrico más Backing paper O sea hay unos movidones Entonces yo en el telediario Para que la gente Que pueda decir Joder que es puñetero Que no lo comentas No lo digo Porque no quiero fomentar El odiar a una marca O otra ¿Vale? Yo creo que El futuro Y tú y yo Lo hemos hablado muchas veces El futuro del analógico Y de la fotografía química Van a hacer De que nosotros Entre todos Creamos que esto Es todo un uno Y todos para arriba O sea si sube la marea Subimos todos Y si baja la marea Bajamos todos Sobre todo Y eso de Fuji Porque esto no es una industria Como la que era Que hay gente que se sigue pensando Que Kodak es Sony Y Kodak Son cuatro locos Metidos en una fábrica Fabricando una cosa Que no tiene futuro Que está totalmente obsoleta O sea hasta que no nos demos cuenta Que hay que hacer piña Y hay que hacer familia Esto no va a avanzar No 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 Hay que llevarse todos bien O sea esto En mi pueblo Se jugaba una cosa Que jugamos todos O se pincha el balón ¿Sabes? Y había otro mucho más obsteno Pero no lo voy a decir En abierto Y eso es básicamente Lo que hay Por ejemplo Una de las cosas Que a mi me preocupaba Es que yo decía Joder le dije al de Kodak Digo es que a mi Lo que más me asusta De todo esto No es la pandemia Tal tal Sino que Kodak sobrevive del cine El cine ahora mismo Están todos en sus casas Pero los actores de Hollywood Como ganan 50 millones de dólares Al año Pues esa gente está ahora mismo Bebiendo cava Y comiendo caviar Pero si no se tiran pelis en cine Kodak ¿Qué hace? ¿Y qué pasa? Y me dijo No hay que preocuparse Porque justo Justo Antes de que empezase todo esto Se firmó un contrato Que había un compromiso De los grandes estudios de cine Que eso lo comentamos En las noticias Yo lo comenté En el telediario Que se comprometían Y dije ya Pero una cosa es mandar cheques Y no estar grabando películas Digo eso dura lo que dura Sí, sí, sí Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Pero bueno Que sí Básicamente la industria No es tan bonita como parece Pero hay que Yo creo que hay que apoyarla en general Y por eso yo siempre Muchas veces cuando compro película La compro primero en una tienda Luego la compro en otra Luego la compro en otra Luego la compro en otra O sea Voy repartiendo un poco Los duros que voy gastando en película Pero bueno Yo podría seguir hablando de esto No me quiero meter Pero otro día vamos a hablar De qué opinas De que por ejemplo Ahora aparezcan 40 mini laboratorios Que se compran un Frontier Y con un juego Revelan allí Escanean con Frontier y tal Y cada vez hay más mini labs Y tal A ver No, no Podemos abrir lo que te apetezca Si esto es de eso Es el balcón O sea Es como si tú estuvieses en un balcón Y yo en otro Y hablamos de lo que sea Mientras tomamos una cerveza Y nos escapamos de hacer la cena Básicamente Yo eso Estoy de acuerdo O sea A mí el El que la gente se tilde De mirilab O de laboratorio Y tal A ver La imagen que se ha creado De laboratorio Y tal Moderno ¿Vale? La visión 2020 Yo creo que lo arrancó todo Carmencita Que con Albert Y con toda la gente de Carmencita Y con Miguel Barona Yo a Miguel Barona Lo conozco de antes de Carmencita De hecho Mi primera empleadora Un poco guay Me la regaló él Que fue Bajó en pijama El tío A dársela A mi gerente de mi empresa Que pasaba por su pueblo Así que gracias Miguel Eh Sin ese tipo de apoyo No hubiésemos conseguido nada Pero esa estética De laboratorio Como personalizado Con una estética más guay Moderno Que a mí No, no O sea Yo Yo tengo que admitir Y mal que me pese Que yo siempre fui Muy reacio A lo que hacían No ellos Sino en general ¿Vale? Ese laboratorio Como más cool Más tal Hasta que fui a visitarles Hace un año Un poquito más Y aluciné O sea El extra que le dan A todo lo que hacen No es O sea Porque yo he visto laboratorios Que compran O sea Cogen tu carrete Y voy a abrir la nevera Pero aquí solo hay cervezas Eh Cogen tu carrete Bueno Vamos a coger el foma ese Que tenemos aquí Sacrificado De la mano de Dios Este es para un vídeo Que he grabado Eh Cogen el carrete Lo sacan Lo revelan Lo escanean Y te lo mandan Y les falta escupirte A la salida ¿Sabes? En plan Venga Vieja escuela Los 90 Si si Vieja escuela Y no voy a Tampoco No voy a decir nombres Ni nada Pero son Más de ese estilo ¿Vale? Yo les tengo mucho cariño A todos los laboratorios de España Menos a uno Que tengo un poco de manía Eh Y ya no voy a meterme ahí Eh Pero básicamente Eso Y estos llegaron Y empezaron a hacer cosas más guays Como rollo de Pues que te mandan un email Oye Hemos recibido tu película Está entrando en proceso Mándanos unas imágenes de muestra Porque como tú has dicho No sé si antes de que hemos empezado a grabar O ya después Porque ya se me ha olvidado Eh Hemos hablado un ratillo y tal Eh Un portra no es Lo disparo y sale todo perfecto Sino el portra tú lo escaneas Y aquello haces lo que quieras Y yo hace poco tuve una conversación Con un amigo de Murcia Que subí a visitarme el jueves Eh Que decía Joder Es que este portra no me gusta como se ve Y dije Ya es que tú portra lo escaneas Y lo llevas a Ecta Lo llevas a 400H O lo llevas a blanco y negro O le pones grano Le quitas grano No es un sensor de cámara digital Es Es un soporte Eh Analógico Que luego estaba pensado Casi siempre En Usarse Y de hecho La nueva portra Y tú te acordarás Chechu Que estaba la portra 400 Eh Y la 160 VC Vivid Colors Como Vivid Color Y el NC Que era Natural Color No era Neutral Era Natural o Neutral Es que yo siempre me equivoco Y todo el mundo lo dice mal Y es lo contrario Así que cualquiera Me da igual Pero bueno Los colores más Más desaturados Eso estaba pensado Para que luego en papeles Se podía sacar más color Menos color De hecho la VC en papel Era de cagarse Eh En papel de laboratorio Eh De guay De verdad Y no un Hannemullet De esos que la gente Se le llena la boca Diciéndolo Y ahora Cuando sacaron la nueva portra La nueva portra Ponía O sea Pensada Para el hybrid workflow Que es Dispara Revela Escanea Se acabó Y en el escaneo Decía la gente Yo he hecho de menos El Vivid Color Y dijo Kodak Tío Hay una barrita Que pone saturación Tú dile Uno Dos Tres Cuatro Y ya está Y eso es lo que hacen Un poco los laboratorios Vamos a decir Más modernos de ahora A mi me parece súper guay Que te da más mola Que tú mandes un curro Y que luego Te lo equilibren todo Pues porque todo el mundo sabe Que hay luces más frías Más cálidas Y ellos te lo igualan Te hacen tal Te mandan muestras De hecho Carmecita Tiene hasta como un Facebook interno Que es muy macarra No lo has visto No, no Es un Facebook interno De clientes Que el editor Y el Carmecita Hablan En su Facebook En su muro De las fotos Pueden ver pedidos viejos Y tal O sea Es increíble Sí, sí, sí Ya te digo Yo iba también un poco De Carmecita Sin más We love your film Y tal Y de repente Vi aquello y dije Dios Estos tíos O sea Están ya Se han pasado el juego Del laboratorio Como me dices a mí Que me voy a pasar YouTube Pues esto se ha pasado El rollo del laboratorio Totalmente O sea La gente no entiende Que ya No es solo la película Que el Portra 400 En sí no da una estética Es que Un Frontier Es un aparato Que De los 90 Que está hecho Para pasar la peli Y tener dos botoncitos Para hacer una mínima corrección Pero son laboratorios Que están hechos Para pasar peli Pasar peli Y sacarla de cualquier manera Y Carmecita Si hay una foto Que no sale perfecta Del Frontier La coge Te la mete en Lightroom Te la termina de ajustar Y te la da perfecta Porque ese es Su valor añadido Que yo creo Yo creo que no hay foto Que no la pasan Por Lightroom Y no es Lo estoy diciendo Como que sea un fallo No está mal Sino es Parte del servicio Que añaden O sea Carmecita Básicamente Carmecita Y perdonad que insistamos Con Carmecita Que hay varios laboratorios Que hacen cosas similares Hoy en día Porque Carmecita Yo os digo Que yo creo que fue La madre del cordero En España O en Europa incluso Sino que ellos Dan ese servicio De escanear Revelamos Escaneamos Y además Te damos un cool look O sea Te editamos Por el precio Que otros laboratorios Solo revelan Y te escanean Y como te digo Les falta el Venga Siguiente Es que encima Son baratos ¿Quién es el 15? Sí Bueno Viendo laboratorios De otros países De otros países Sí, sí, sí Extrapolando a nivel Países Es barato Yo Epa Chechu Tienes que arrancar Tu cámara Es que Chechu Restart Arranca Limitaciones del novato De YouTube ¿Vale? Pasamos a los anuncios Venga Vale Volvemos otra vez Que Chechu se queda Sin tarjetas de memoria El novato Pero bueno Lo que quería decir No, oye El novato no Hay que Esto es las limitaciones De las cámaras Pero bueno Que lo que te digo Que a mí ese Nuevo resurgir De los minilabs Al final lo que está Respondiendo es a la demanda Totalmente O sea Yo me acuerdo Hace 10 años Cuando yo volví a la película Los laboratorios que había Eran bastantes Pero muchos no estaban En mi pueblo Entonces al final Yo el primer carrete Que lleve a mi tienda local Me hicieron una chapuza Me graparon las fotos Me cortaron los negativos Mal cortados O sea Por la foto No por el otro lado En plan Carlos Baselga Que te cortan los negativos Por el medio Pero te los corta bonitos Ahí hay triangulitos Sí Lo hace chulo Carlos enhorabuena Por el subido Mola un montón Somos todos muy amigos Por si la gente Piensa que estamos aquí De puyas Son amistades Pasamos leña Porque nos gusta Eso es Porque pedimos más Entonces Tengo que decir Que una vez que yo vi eso Yo me compré mi jovo Pero si hubiese existido Un Carmencita Y tal Y me acuerdo En esa época Ya estaba el Richard Photolab Y tal Que te hacían como Cosas muy guays Y yo decía Claro Mandar la película Hasta Estados Unidos Y de hecho Miguel Barona Uno de los socios De Carmencita Mandaba su peli A Richard Photolab Y un poco de ahí También surgió la idea Pero a mí me parece Muy guay Que haya gente Que con un Minilab Y un Sí Un Minilab Básicamente Sea en un laboratorio Si hoy en día Pues como somos tú y yo Soy un Juan Palomo Yo me lo guiso Y me lo como Así que Bien por ellos O sea Ojalá haya más Y creo que la competencia Es buena En el sentido de que Pues los laboratorios Tienen que darle una vuelta De tuerca Se pueden meter más Como estábamos hablando Con Youtube Pues me da igual Si es patrocinando tu canal O patrocinando mi canal Colaboraciones Cosas A mí me gusta Que haya un poco de reyerta Creo que es bueno Sí, sí, sí Al final Los laboratorios nuevos Son el producto De que los antiguos Se estén dejando De ir Y que te entregan Las cosas rápido y mal Eso es Pues como lo que hablaba Van desde las marcas Y la manera que dan A la prensa las cosas O sea Yo para enterarme Que Hobo Saca una nueva cosa O sea No sé que he tenido que hacer Pero a día de hoy Tengo la suerte De que poco a poco Las marcas A veces hasta me dicen Antes de tiempo Cuando van a sacar las cosas Que me parece como Un privilegio brutal Y hay marcas Que esto ya es Me pareció la bomba Que retrasan O adelantan Los anuncios De sus productos Para coincidir Con mi telediario Y yo tengo la exclusiva Lo digo Y ellos lo lanzan ahí Entonces estamos hablando En plan Bueno ¿Cuándo sacas tú la web? Yo la saco Y venga Pues yo subo el día De las 8 y tal Eso me parece brutal Pero todo esto viene Lo que te digo De una nueva mentalidad De hacer las cosas En conjunto En comunidad Y guay Yo creo que eso Es lo que a mí me gusta De los laboratorios O sea Yo con Albert Cuando estuve ahí En Carmecita Y cuando he estado En otros sitios Que también en Madrid Con Interfoto Las amistades que haces Eso es muy guay Yo creo que hoy en día Mantenerlo a través de las redes Es lo último Y que La gente de Carmecita Conozca a Carmecita Pero también te conozca a ti O conozca a Carmecita Y conozca a Leva Maya O que Leva Maya Gente que le vea a Leva Maya Y son de Latinoamérica O son de Me da igual De que vivan en Joder me saldrá ¿Dónde son las? Ceuta Y digan Joder pues hay un tío canario Que hace vídeos súper guays Y tal Y vean a Carmecita O sea Mola ese punto De que todos colaboramos ¿Sabes? Totalmente Y hay que hacer piña Y lo dije en el último podcast Hablando de Latinoamérica Y tal Y mucha gente me comentó Y me encanta ver Que en Latinoamérica también Hay con este nuevo resurgir De la película Más colaboración Más marcas Más gente Trayendo e importando Y eso es súper guay Y sobre todo chicos Si en vuestro país Y le hablo a la gente De Sudamérica Si en vuestro país No hay nadie que represente Esto que estamos hablando Nico Hacedlo tío Montad canales de YouTube Llamad a las marcas Decid Oye quiero coger Fomapán Que no hay Llamada Fomapán Y decirles Quiero traer No lo sé Quiero traer Fomapán A Perú Si no lo encontráis Fomapán No son muy No son muy majos Pero bueno Intentarlo Otra cosa Que yo lo diré Y igual suena No sé cómo explicarlo Igual suena Que soy muy guay No toméis así No pasa nada Se ve a leguas Que no lo eres No ya ya Gracias Me falta la gorra De Matté Yo la tengo que usar Porque me estoy quedando calvo Que se ha caído Algo se ha caído No sé Básicamente Si alguien tiene En Latinoamérica Cualquier problema De que no consiguen una marca De que no consiguen un producto Lo que sea También podéis escribirme Yo Que suelo tener contacto Directo con marcas Les puedo escribir Y se puede intentar Que no digo conseguir Hacer algo Eso me pasó Hace tiempo Con Ilfor y Colombia Y estuvimos intentando Conseguir algo Y todavía estoy ahí peleando A ver si consigo Que tal Porque por lo visto Ilfor se iba a salir del mercado Que Ilfor se sale del mercado Es que el distribuidor De Ilfor en Bogotá Dice al carajo el film Y se saca Vende lo que le queda Y dice Yo me pongo a vender Sony Pixels De estas brutales Que saco mucho más dinero Y encima se rompen A los tres años Y vende otra Pero que a lo mejor No es porque el distribuidor De Ilfor No vendía suficiente Ilfor Sino porque a él A lo mejor Le ha dejado de apetecer Vender Ilfor Y eso significa Que hay otra persona Allí en Colombia Que puede decir Voy a distribuir yo Ilfor Es decir Que la comunidad del film La creamos todos No hay que esperar A que venga una gran empresa O sea Ilfor no va a ir a Colombia No, no, no Eso va Cuando hagamos el tour Por Latinoamérica Chicho Yo voy a dar una anécdota Y es que El primer fotoquina Que yo fui Que fue en el 2016 Yo había montado El canal de YouTube Y me fui Me compré el billete Me compré tarjetas De hecho mi imagen De canal de YouTube En inglés El de Nikos Fotografil Los dos ojitos Me los hice para eso Y tal Todo, todo super guay Me fui a fotoquina Entrevistar a todas las marcas Y de salir De fotoquina Distribuidor de Chamonix Berger Hobo Hayland Y no fue porque yo lo busqué Sino porque Mientras yo montaba Todo el tinglado De la cámara El micro Porque esto Del Juan Palomo Lo que tiene Y entrevistaba A todo el mundo Y tal Al desmontar Como estabas básicamente En su mirichiringuito Porque en fotoquina Una marca de película Te puedes imaginar Que tiene Tiene el espacio De lo que hay En el sensor De Bueno En la cámara De la Olympus Esta es que me la han regalado Y la voy a sacar aquí 24 x 36 milímetros Era lo que tenía El chiringuito Y mientras yo desmontaba Mi tinglado Le he preguntado Oye, ¿qué tal España? ¿Qué tal vendéis mucho? ¿No vendéis mucho? Y todo el mundo El mismo comentario España, que va España está abandonada Nadie lo lleva Y yo era de Toma mi tarjeta Yo te ayudo si puedo Y fue Yo te ayudo O sea, yo no iba de ahí De En plan Crack de New York Ay, a tope Stockbroker Y de ahí salí De ahí Y de hecho Perdí dinero Todo el del mundo Porque algunas marcas Te obligaban a comprar Una cantidad El otro no sé qué Y bueno, salí palmando Pasta por todos lados Y lo dejé todo Así que no me llaméis Para venderos nada Más que cursos Y patreons Y cosas de esas Pero Básicamente eso O sea, que sí Coger las riendas Si estáis en una ciudad O país Latinoamericano O español Y veis que no llega Moveros Que no cuesta nada Eso sí Prepararos para vender Lo que se vende De estas cosas Que es poco Claro Dejad de montar Mierdas de páginas Con enlaces de Amazon ¿Vale? Amazon se lleva toda la pasta Entonces Montad vuestra propia web Se lleva Se lleva todo Amazon Pero bueno Comprad en los links de Amazon Que a mí me dan comisión Así que los de Checho también Los de Nico y mío Sí Sí A ver Eso es una de las cosas Que pasa hoy en día Yo haciendo contenido en YouTube Una de las fuentes de ingresos Que pasa con YouTube Suele ser Los anuncios de YouTube Lo siento Os va a tocar No dejarán de tocaros nunca Luego están los Patreons Que mola mogollón Que la gente O sea, a mí Yo la primera vez Que he conseguido un Patreon Me acuerdo que O sea, a poco me desmayo Porque yo monté Patreon Pero no dije nunca nada Yo era lo contrario que tú Yo tenía mi Patreon Y no lo decía Y el primero que fue Que de hecho fue uno de los De Negative Feedback Que eso es una historia Para otro día ¿Quién? ¿El George? Básicamente No, Aslan El que es un poquito asiático Y básicamente Otra de las fuentes de ingresos Es Amazon Lo que pasa Que tenemos la mala suerte De que el sector fotográfico analógico En Amazon Hay dos cosas Y son caras Entonces Es muy difícil Que la gente compre con tus links Porque la gente que hace De la última Canon R No sé qué O tal Que están así de canales de YouTube Y así de canales de blogs Y no sé qué Se están forrando A venderte cámaras de 4.000 euros Y llevándose la comisión Nosotros Pues lo hacemos por amor Pero hay una cosa peor Una mala suerte peor todavía Y es que Y aquí lo siento Las tiendas Por ejemplo en España Creo yo Que somos los De donde estamos Las tiendas en España No entienden Que quizás hay un canal Hay un canal de venta muy importante Que pueden ser los vídeos De YouTube Ah no No existe Yo he hablado con marcas de aquí Que me han patrocinado Por una manera u otra Es decirle Oye tío Tienes una manera De hacer afiliación Y me dice ¿Qué? Y digo Sí tío Esto es muy sencillo Tú me das Una entrada A tu web Yo linkeo tus productos La gente compra en tu tienda Porque yo les lanzo allí Y no es que les lances Porque te dan más comisión Sino que les lanzas Porque es una tienda Con la que tienes buen rollo Yo es que tengo además Amistad con todos Porque tal Porque cual Y tú Cuando vendes esas cosas Y además también Te compras una Canon digital O una Nikon digital Pues a mí me das una comisión Del 2 Del 4 Del 6% Y ya está Y todos encantados de la vida No existe Si es que Además Aunque nosotros saquemos Un beneficio de eso Que bueno Que al final es que No vamos a entrar otra vez en eso Hacemos mucho esfuerzo Para hacer vídeos de YouTube Aparte de eso Si es que yo lo que quiero Es que a X No quiero decir ninguna empresa Pero X Tienda española Gane dinero Vendiendo film Si es que a mí me interesa Si es que Yo lo que quiero Es que a la gente le guste Porque yo tengo Ampliadoras Tengo Cámaras Y a mí me gusta hacer fotos Y yo lo que quiero Es que esto no muera Yo no quiero terminar Con la Canon EOS R10 Dentro de 10 años Quiero seguir disparando film Y para eso Las tiendas tienen que vender Y tío Cuando ves Que las tiendas No renuevan sus webs No buscan canales de venta nuevos No hay como ferias O algo Algún tipo de Algo físico Que la gente vaya Con su ley KM6 A vacilar de su ley KM6 Y a ver el último producto De Ilford Que ha sacado un par de productos A ver Está Ahí Está el revelate Pero Con mucho amor a Pep Y a la organización Está enfocado A un punto artístico Que me parece muy guay El mercado Rollo de mercado Está muy Muy abandonado Y la verdad que Ahí es una falta Para mí De visión De que Sin la industria No hay comunidad Y sin comunidad No hay industria Que es importantísima O sea Importantísima Tanto o más Que tú compres carretes Porque O sea Tiene que haber Ese sentido De que las tiendas Tengas buen rollo De que Que hables con la gente Que los laboratorios Sean amigos O sea Y está claro Aquí nadie está O sea Bueno Nadie está por el amor al film Estamos bastante más Por el amor al film Que por el amor al dinero A mí me es más rentable Organizar bodas Nico Totalmente Y a mí hablar de A mí hablar de megapíxeles Y teléfonos O sea De hecho yo Lo he pensado muchas veces Y no te digo Que un día no coja Y me ramifique Hacer vídeos de Como Matt Day Te compré una Leica Ahí no vamos a entrar tampoco Pero que básicamente Es así Entonces a mí La falta esa Si me da mucha pena O sea Y yo lo promuevo Y lo vuelvo a promover Y una de las cosas Que yo voy a hacer Con el canal de inglés Y espero que salga Con el español Es empezar a darles Un poquito De la toba A la gente Y de hecho Yo ahora estoy empezando Colaboraciones con Cine Steel Con Kodak Con Ilfor alguna Y tal Y no vienen Porque ellos Me han llamado Vienen porque Yo les he tocado La puerta de Oye Hacemos algo ¿Sabes? Vamos a hacer algo Que se vea algo guay Hecho entre marcas Y tal Y ahí vamos Pero bueno Que nos vamos por Los terros de Úbeda Y yo ya no sé Ni por dónde estábamos Bueno Bueno Hemos hablado De muchas cosas interesantes Sí, sí No, no Mola mucho Y a ver Una de las cosas Por ejemplo Yo estaba Los vídeos que he subido yo De Leica Leica es de las pocas marcas Que queda fabricando cámaras De película Que la gente no lo sabe Todo el mundo piensa No La Nikon F6 Leica fabrica cámaras De Peri Sí, bueno La Nikon F6 Que sepáis Que se han pedido Que vuelvan a fabricar Las últimas 14 años De cámaras Y han sido 152 Lo cual Los números salen A 12 cámaras al año Lo cual indica Que no están fabricando cámaras Sí Bueno Puede ser Yo he oído por ahí Que hay un tío Que lo tienen En un garaje Fabricando una al mes ¿Sabes? Hay piecita Piecita Tornillito Tornillito Mortal Pero bueno Que sí Leica fabrica Es que Cámaras premium De película Y digo premium ¿Vale? Para separar la homografía Que por mucho amor Que les tengo a la homografía También Tengo amistad Como bastante gente allí No lo he conseguido Cámaras premium Aunque las point and shoot Las LCA Y tal Están muy guays Y me encanta Que promuevan la fotografía Como la promueve la homografía Que es disparado Lo que se menea No pienses en nada ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Gastar film sin parar De hecho Puedes hacer esto Y eres super fan del film O sea Sacas el carrete Lo expongo Y fotografía experimental Pero que Quedan Leica Con la MP Y la MA La M7 La han descontinuado Queda Nikon Con la F6 Queda Los antiguos Roliflex Que se llaman No me saldrá el nombre Lo tengo en el telediario Todas las semanas Pero nunca tienen noticias La cámara se llama HY6 Y es como un ¿No? ¿No lo has visto? No lo he visto nunca Pues es Una cámara De película Que usa Chasis de 6x6 O sea Es una Roliflex ¿Vale? Esta es una Roliflex Que tengo yo aquí En el laboratorio Que la uso más de decoración Que otra cosa Porque está medio rota ¿Pero es una Roliflex? ¿Una Twin Lens? No, no Roliflex Es una Como la Roliflex 6008 Que hice el vídeo Pues es Como ese tipo de Roliflex Con el grip Y tiene autofoco Flipa Hace autofoco 6x6 También admite Chasis de 6x45 Y chasis digital ¿Vale? Y tiene el 80 autofoco El 150 autofoco Flipa Y se venden nuevas Valen Un riñón y medio Aunque si lo compramos Con Leica Pues dos Leicas Básicamente Pero bueno Que es un puntazo Cámara de formato medio Y luego La gente no sabe Es Que Hasselblad Vende Su cámara HY6 Mark 17 Con un millón y medio De megapíxeles Y autofoco Y tal Que es una Fuji Porque antiguamente Se dan el Fuji Y ahora Hasselblad Lo tiene DJI DJI Que hacen drones Por eso tu drone Tiene lente Lente Objetivo Hasselblad Básicamente Son los únicos Que fabrican Porque la H6 X Admite Chasis de película Y dejaron De dar O sea Hasselblad fabricaba Estas cámaras Dejaron de dar Soporte a Chasis de película Y los profesionales Dijeron Ey Quieto parado Que yo todavía Gasto película De vez en cuando En una sesión ¿Sabes? O le hago un poco Con el Face One O con la Hasselblad O con el chasis Hasselblad De digital Y luego le pongo Delphine Y me tiro 3X Y lo volvieron A meter Claro Vale Como mil euros El chasis Pero sigue existiendo Si 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 Hay posibilidades La putada es Que salga algo De un precio Medianamente aceptable Y precio Medianamente aceptable Te hablo De 1200 euros Nico Que después La gente se gasta 1800 En una Fuji X-T3 Hostia Pues 1200 euros Para mi Una reflex O una telemétrica De peli A mi me parece Un precio brutal A ver Yo Ya lo sabes tú Checho que hice el vídeo De Olympus Vendiendo su división fotográfica Aunque ahora hay un trifostio Que no veas Que si La venden Pero no la venden Pero sigue existiendo Pero va a estar Con otro nombre Bueno Es como un No sé que Que es como un Sálvame deluxe ¿Vale? Esto Por dar una referencia moderna Porque iba a decir Falcon Crest Pero no va a entenderme nadie Básicamente Yo una de las cosas Que hablamos en el vídeo Es Ojalá Olympus Volviese Hacer una compacta O sea El mundo de las compactas Se ha vuelto loco Igual que todo Bueno En el 2020 Ya se ha vuelto loco Todo el mundo totalmente Pero el mundo de las compactas En particular Se ha vuelto loco O sea La Olympus M-U Que eran cámaras de rastro De domingo De 5 euros 10 euros 20 euros Con el calzoncillo La braga Juego señor Todo eso Se ha puesto Estas cámaras Esta es la 1 Pues esta está En 110 120 euros La Mark II Por llamarlo de alguna manera Se está vendiendo En 300 350 euros Que la gente no sabe O sea Que es que Casi que ese era el precio Cuando estaba en pesetas Nueva O sea Se está vendiendo Como nueva Una cámara Que tiene a lo mejor 30 años Cuidado con las fechas Que sí que sí Sí, sí Pero cuidado con las fechas Que hay uno que está contando fechas Le tenemos mucho cariño Y además Fue su cumplea el otro día Y le felicité Y no me ha dicho nada O sea que bueno Yo lo entiendo Que en Facebook Te felicita a todo el mundo Pero bueno Que la cosa es Si esta cámara Se vende en 300 250-400 euros Más o menos Vamos a exagerar un poquito más Alguna tienda online Se pega pasaditas Que me parece bien Porque tienen que dar garantía El Si ahora mismo Si ahora mismo la Contax Se vende La T2 En 1000 Que se está vendiendo Y la T3 En 2000 Y pico Como no hay Un Olympus O un Pentax Que Pentax ha dicho Que no abandona El mercado reflex No sé qué Ojalá Pentax 250 en Wallapop El concepto compacta Quitándolas Es muy premium Es un Llevar algo Que hace fotos En el bolsillo En todo momento Que no sea Tu maldito teléfono ¿Vale? Entonces A mí Esta que vale 100 euros Hoy en día Que yo las compraba Por 20 Esta me la regaló Un amigo José Manuel Ureña Saludos para ti Que venía ya rota Y básicamente Tiene un rodamiento roto De plástico De hecho Tengo la piecita Por aquí en medio Que no lo va a ver nadie Porque esto está en 360p Pero esta está rota Esto es una pena Porque es un camarón Que te mueres Y a mí esto Si lo fabricasen Por 500 euros La compro La 1 No hace falta ni la 2 La 1 Que está de puta madre La 1 Con el 3,5 Y la gente lo mismo Nos han metido en la cabeza El que lleva la foto Más de 2 años y medio Sabe que las ópticas 1.4 Que los zooms a 2.8 Que todo esto Está muy bien Pero que el que es Un zoom f4 O una óptica fija 3.5 Y tal También pueden estar Re que te que te bien Y muchas veces es eso Lo que dije yo en el video Leica O sea Si tus fotos son Una birria Da igual lo que uses Y si tus fotos son brutales Da igual lo que uses Y la famosa Terry Richardson Que luego ha salido Que era un poco Pervertidillo No sé seguro Pero algo así Salió por ahí Usaba la Yashica T4 Que tú la coges en la mano Y aquello es un plástico De plástico O sea La óptica es de cristal Y la cámara está muy bien Pero es una cámara De plasticazo Que te mueres Que no es una Contax Es una pena Olimpus yo creo que tiene Una oportunidad De dar un golpe Sobre la mesa Y decir Mira Ya que somos una marca Pequeña Que se ha quedado atrás En el mundo de las mirrorless Voy a ser vanguardia En un pequeño nicho Que no me va a dar Mucho dinero Pero por lo menos Voy a ser vanguardia ¿Sabes? Yo Chechu Yo No sé cuánto se venderá En digital ¿Vale? Y no soy nada Conocedor del mercado digital En cuanto a ventas Si estoy al día De las cámaras Y tal Eh Dudo Que se venderían Menos Eh No sé qué decirte Olimpus M.U.7 La nueva Compacta de film Del 2021 Que La Sigma Eh DP4 Aquella Con el sensor Faveon Que llegaba a ISO 800 Sí O sea Y eso Es Sigma Y que Sigma Saca una línea Y la La Sigma FP Se venderá Porque vale muy guay Para hacer de Director's CAD Para O sea Director's Viewfinder Para Para cine Y tal Porque por otra razón No se va a vender Aunque hace unas prestaciones brutales En una caja de tabaco Eh Pero O sea Si se fabrican cosas como esa O la O la Pentax Q Tío La Pentax Q Que era La digital esa Que era como La Pentax de 110 ¿Te acuerdas? Esa chiquitina Que tenía objetivos intercambiales El sistema SLR Más pequeño del mundo Eh La Pentax Q Que salió Creo que la tengo en la vida Sí Pues mira La Pentax Q Que salió digital Que aquello era un Ah bueno Pero tú dices la digital Yo digo la Sí Era una cosa muy cookie Pues si sacaron eso Porque no pueden sacar Una Pentax Espio 120 Con un 35 F35 Que de disparacil Es que no tiene sentido Y muy importante Porque por ejemplo La Rico GR3 Esta Le han dado Un bombo en Youtube Brutal O sea Saca una MQ7 Como dices tú Pero dale el mismo bombo Que le estás dando A la Rico GR3 Es que muchas veces Se nos olvida Que para vender Hay que meterse En Youtube Y hay que meterse En las redes sociales Y enseñarle a la gente Que tu producto Es imprescindible Pues ostia Olympus Métete Y demuéstrale A la comunidad analógica Que somos mucha gente Que hay que gastarse 500 pavos O 600 O 700 En tu cámara Nueva En vez de comprarte La antigua Por 300 Que tiene 30 años O 25 O 20 A ver no no Hoy en día Saca Olympus La MQ Versión Millennial Y la pone En 20 canales De Youtube Analógicos Y no tan analógicos Porque Kai Wong De Digital Rep Dispara con película El ha hecho episodios Con película Los de Mango Street También disparan Con película El tío dispara Con la Leica M6 Que de hecho El otro día Bueno no voy a entrar En detalle Que disparaba fotos Había metido un carret De fantasma En la Leica Y le dije Tío cada vez que avanzas La ruedita gira Y el tío en plan De mira Pero bueno Que Que hay canales De Youtube De un millón De suscriptores Que disparan Película En su tiempo libre Y en su Esto Si Olympus Saca una nueva Enview Y les manda Estas canales grandes Y ya no digo Me la mande a mí Ni a ti Ni a su Nadie A las grandes Y hacen unos vídeos Disparando con eso O sea Primero pones la película Otra vez En boca De mucha gente Que está haciendo Videoblogs Con la Sony A7E3 Y tal Que está genial Que la gente Haya bloggers Influencers Y todo lo que haya Tik Tokers Lo que sea Pero a esa gente De repente Le enseñas Que esto vuelve Y te voy a más allá La Dua Lipa La cantante Dispara una Olympus Enview Zoom ¿Vale? Con carretes Y la ¿Cómo se llama? Una de las kardashians La Kylie Jenner Creo que se llama Kylie La que es Victoria's Secret La que está Ni idea He dejado de comprar Victoria's Secret Ahora compro otras marcas Sí, yo Tío también Pero esa mujer Salió en el Daily Night Show Con Jimmy Fallon Con su Contax T2 Y hace portadas Y tal O sea Lenny Kravitz O sea Que hay un montón De gente Bueno Lenny Kravitz No vamos a entrar En las ediciones Leica de Lenny Kravitz Que podemos testarnos Un programa entero Pero que existe Un mercado Super premium Y no tan premium De gente que quiere Cámaras de película Para hacer sus fotos Y ya está Y mogollón de top models Y tal Disparan películas Te voy a dar una exclusiva ¿Vale? Estoy preparando un vídeo En el que Voy a demostrar Que según El tipo de fotógrafo Que eres Que voy a dar unas claves Así un poco Para Para que tú te identifiques Con el tipo de fotógrafo Que eres Además claves matemáticas O sea No es una cuestión De si tú crees que eres No, no Si tú disparas Tantas fotos al mes Te es más barato Comprarte una cámara Por Además no Una cámara por 20 euros Una cámara por 300 euros Y disparar Un carrete al mes Y mandarlo a A revelar Y que te manden los scans Y tener unas fotos brutales Sin tener que sentarte En tu ordenador A meterte los rau A comerte un rato Con Lightroom y tal Y lo voy a demostrar En un vídeo Bueno, yo tengo otro Yo tengo una Que también Te lo voy a decir Porque no creo que lo haga Porque me falta el preso Haceros Patreon Pero básicamente Yo quería coger Y voy a poner un número aleatorio Mil euros ¿Vale? Iba a coger mil euros Y me iba a comprar No sé qué decirte Una cámara digital O un teléfono Y iba a comprarme Una cámara de película De segunda mano Porque ya estamos hablando Que por mil euros Hoy en día No te compras nada nuevo Quitando el homography Y no es el punto del vídeo Y el equivalente En carretes Hasta los mil ¿Vale? Y iba a disparar Y disparar Con las dos cosas Y a la hora de la verdad Las fotos O sea No te va a costar Tanto, tanto más Tener una cosa Que tener la otra Y voy a ir más allá Yo que mi hermana Trabaja en la tele Es influencer De las de tele Bla bla Yo siempre le digo O sea Comprate una de estas Y las fotos Un poco más bonitas Con tus hijos Y hazle la foto Para la familia Con el teléfono Y tal Con el boke falso Y todo lo que tú quieras Pero de vez en cuando Tirarles una foto de estas Porque aunque tengas El cumpleaños De dos años En un carrete Esas fotos Tienen un algo Que mola mucho Y ya te digo O sea Yo creo que mucha gente Tan famosa O menos famosa Se va dando cuenta Y por eso hay mercado Pero claro Tiene que haber Cámaras nuevas Película nueva Tiendas de laboratorio Tiene que haber comunidad Y por eso es importante Que sigamos haciendo Estos podcasts Tan importantes Decía Que otra cosa Muy importante Es para una marca Que se ha olvidado De la gente De ella Un Olympus Un Pentax Que se han quedado En el olvido Si sacan una cámara De película Vuelven a estar En el panorama De que de repente La gente Igual Por eso Igual que Mateo Díaz Se ha cambiado a Leica Porque Leica Está haciendo las cosas Bien En su libro Si yo viese Olympus O Pentax Sacar una cámara De película Diría Oye Pues ya Voy a comprarme También una DSLR Una mirrorless También voy a poner Mis euros En una marca Que saca cosas Para mi sector Que es el que me gusta Que es la película Entonces siempre hay Cosas que ganar Y yo sé que Pentax Ni Olympus Van a ver esto En la vida Pero si lo ven Que se enteren Que les echamos de menos Pues sí Pues sí Que hacen falta Y que mejoren el servicio técnico Que mandé Una Porque yo tengo cámaras digitales También Que lo sepa la gente Tengo una GR3 Que mandé al servicio técnico Y tardaron la vida En arreglarmela Y encima Me la han arreglado mal Y la tengo que volver a mandar Bueno Pero eso es Así que Dejad ya el digital Y pasaros al analógico Que allí Hacíais las cosas bien Queremos una 673 ¿No? 6-7 Sí La 673 Eso sería guay La Pentax Pero bueno No Y otra cosa Chichu Que es otra cosa Con la que quiero hablar contigo Y de hecho estoy muy de acuerdo Es en lo de que la gente Cuando empieza Y a ver Una de las cosas del podcast Es que íbamos a tener Preguntas de los Patreons Pero mis Patreons Son muy listos No como los tuyos Y no han mandado preguntas Así que Había pensado En hacer Unas O sea Preguntas Falsas ¿Vale? Y respondemos Durante una hora Una de las grandes preguntas Que tiene mucho que ver Y está en tus Nuevas series Del Carrete al Papel Es Oye ¿Qué cámara me compro? Y una de tus grandes respuestas Que yo estoy Un millón y medio Por ciento De acuerdo Es Una cámara de plástico Fea de cojones Que es La cámara de plástico De los abuelos De los tíos De los estos Las de plástico Fantástico Que disparan objetivos Modernos Con automatismos Y también con opción De hacer las cosas En manual Porque aquí te llegará El carca de turno Véase Forero Extremo Desde hace 15 años Que ya es Licenciado en el foro Y tal Que te va a decir No Manuales Donde se aprende Y tal Correcto Pero la gente Tiene la atención De Instagram Que es Paso 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 Entonces Bueno que no todo el mundo Quiere ser fotógrafo También Pero aparte de eso Es O sea Una cámara automática Que te da la confianza De que tu primer carrete A ver Que tu primer carrete Es casi O más importante Que muchas otras Primeras cosas En la vida Y no entramos En detalles jocosos Que esto Tiene que poder ponerse anuncios Pero Tu primer carrete Es importante De narices Y además Va a tener Muchos más recuerdos Que lo otro Con lo que lo estaba comparando Porque vas a tener fotos Pero quieres tener fotos Entonces Si tu carrete Lo has comprado En una cámara Manual Súper bonita Que has comprado En Wallapop Con los sellos de luz Hechos Mierda Y tal Mandas a Carmecita Mandas al laboratorio Mandas a Mirilab Lo que sea Y te devuelven Caca Se te pierde la ilusión O sea Totalmente O sea Eso es lo peor Que te puede pasar Entonces Una cámara de esas De plástico Yo creo que es El top prioridad Para todo el mundo Aparte Valen Nada O sea Ayer estuve Mirando Para el vídeo Este que te he dicho Que te he hecho Un poco ahí De comentarios Sobre el vídeo En Camera Store Una EOS 300 O EOS 500 Creo que se llama Algo así Las típicas Super baratas Y tal 30 euros Un cuerpo A ver Para los que no sepan Camera Store Es una tienda de Finlandia Que me patrocina El canal en inglés En este canal todavía no Pero pronto chicos Y una de las cosas Que yo Compré allí Fue una Canon EOS 300 Por 29 euros Con los sellos cambiados Y lo más gracioso Es que luego me metí En Wallapop Y para aquellos de Latinoamérica Wallapop es un Craigslist americano O sea Es como un Ebay Pero local Me metí en Wallapop Y en Wallapop Estaba por 50 Y esta Que la han tenido En la maleta De sus padres O de los abuelos O se la han encontrado En la basura Porque hoy en día Dada las circunstancias Mundiales Mucha gente Busca en la basura Que hay tesoros Y me parece súper bien Que además busquen Y se ganen la vida de ahí Cámaras que están así Para tirar Y es que las venden Y esa La EOS 300 Yo la compré en Camera Store Por 29 euros Más envío Que costó el envío 10 Y la cámara 29 Y es un cámara Es brutal Te mide sola Enfoca sola Avanza sola Tiene opción De cambiar el ISO manualmente Lo cual quiere decir Que puedes forzar Y contraforzar O como lo llame Jesucristo Puedes Es que puedes Disparar diapo Blanco y negro Negativo color Puedes usar ópticas De Canon modernas Los Yongnuo Estos modernos Funcionan a medias Cuidado con eso Yo haré un vídeo de eso Pero es genial Y las ópticas Esas 28-80 Quitero Ochentero Noventero Para hacer fotos malas Es que no necesitas más Para hacer fotos malas Y buenas No te hace falta más Pero aparte Si es que La gente está como Obsesionada con la calidad Y eso viene del digital A tope Si es que la peli No es un sensor De 50 megapíxeles En el que puedes ver No, no Si la peli no es eso La peli es Una cosa mucho más orgánica No necesitas El mejor objetivo De Leica Para poder hacer Una buena foto En analógico O sea Una cámara intermedia Puede hacer Verdaderas barbaridades Yo la cámara Que uso para trabajar Me costó 250 euros En camera store No mentira 180 euros En camera store Que es una EOS 3 Que es Para que la gente Saga una idea Lo que sería en Canon Como una 800D O no sé por cuál irá Si la 80D 70D 800D Por ahí más o menos Algo así Que viene a ser Como todo lo que tiene La más pepino La 5D Aunque ahora están Las mirrors y todo eso Pero es como Todo lo que tiene La más pepino Pero con un sensor APS-C Es decir No llega a ser El tope de gama Pero es como Un segundo escalón Pues mi cámara Me costó 180 euros Es un pepino de cámara Para lo que yo necesito De hecho Tiene muchas más cosas De las que uso Y tengo un objetivo Que estoy usando Yo últimamente Un 28 1.8 De Canon Que eso cuesta 120 o 150 euros Por ahí Y yo no tengo Ningún problema Cuando me vengo En la ampliadora Y amplio las fotos Es que no necesito Y otra cosa Que se nos olvida Tú piensas Y la gente se olvida Esta cámara Que te entra en el bolsillo Y estás un poco más gordita Es una cámara Full frame Sin espejo Con un 35mm fijo 2.8 Con autofoco Y flash O sea Esas mismas especificaciones En otro mundo Que no es el analógico O sea Te explota la cabeza Te explota la cabeza Claro Eso es como una Rico GR3 A la que le ponen Un sensor full frame Es una puta virgaría Y eso cuesta Ahora ¿Cuánto? 120 euros Aunque las hemos comprado Se venden más baratas Pero que sí Y una cosa Que también a mí Me hace mucha gracia Muchas veces Es Tú piensa Y nos van a llamar Obsoletos Carcas Viejos Cazorrozas Lo que tú quieras Cada foto Es un sensor nuevo O sea No hay polvo No hay Ya viene polvo luego Tampoco es que os penséis Que estamos librados Del demorio Del polvo Pero que Que viene sin polvo Viene O sea Sensor nuevo Que quieres una película Con más ISO Menos ISO O sea Tienes todas las variedades Y todavía quedan Muchas opciones de película Que también hay mucha gente Que no es Que no hay nada que comprar Y eso Hostis Tío Que en color tienes Desde ISO 800 Hasta ISO 100 Y en blanco y negro Tienes desde ISO No te voy a decir 6 Pero casi casi Yo creo que la homografía Se acaba de Berlín No sé qué ISO 8 Hasta ISO 3200 Y luego puedes forzar Y tal Y lo que quieras Hacer revelado cruzado Cosas súper experimental Y tal Como hace Carlos Baselga Carlos que es coleguilla Hace cosas súper Jartas y locas Y flip subs Y es brutal O sea Ponte tú Y mete Tu rico GR3 En un baño de vinagre Y limón A ver qué sale del sensor O sea Mola mucho El soporte físico Totalmente Totalmente Hay muchas Yo creo que como nos pongamos A diferenciar digital y analógico Que ya estamos a otra hora Yo no Vamos a dejarlo Entendemos que el que está viendo Este podcast Sabe ya lo que hay Sí No Pero bueno Que es divertido a veces también Ponerse A mí se me olvida Como yo estoy tan metido En el mundo de la película Aunque sí sigo el digital Se me olvida a veces Las cosas que tenemos Que las damos por hecho O sea Yo te digo De vez en cuando voy andando Con la compacta Y eso que te decía Lo pienso Y me explota la cabeza Y me explota la cabeza De decir Yo ahora le digo a alguien Que es fotógrafo profesional Tío Lo que llevo en el bolsillo Tiene estas especificaciones Y te mira y te dice Es mentira Y dices No, no, no es mentira Y dices Es mentira Y dices Que no, joder Que tengo una full frame En el bolsillo Que tiene flash Y que tiene todo esto Y no se lo creen A ver Normalmente la gente profesional Sabe que esto existe Pero que A mí no sé A mí todavía Me explota un poco el coco Y el formato medio ya No te quiero contar Por cierto Que iba a hacer un inciso Al principio del podcast Y me he olvidado Cuando saqué el primer podcast Dije que era el primer podcast Que yo sabía De fotografía analógica en español Ahora Han sacado Aquel que lleve ya una hora Escuchándonos Pues ya está desvaneando Y no querrá escuchar Pero ha sacado Albert de Carmecita Y ahora se me ha olvidado Abel Cerdán De Tiene su propio laboratorio también Un podcast Se llama Carrete 101 101 Que en inglés 101 es como Los básicos Que mola mucho Aunque tengo que decir Que tienen un par de cosas Ahí que se van equivocando Pero bueno Ha sido divertido Este es el único Ahora podemos decir Que es el único Podcast De fotografía analógica Que llama las cosas Por su nombre Bueno He dicho fechas A lo mejor Me he equivocado Fechas Nos hemos podido equivocar Bueno Eso es culpa De Chechu Que es del sur Y en el sur Ya sabemos Que esas cosas Van distinto Aquí dormir Y poco más Si Chechu es animal Nocturno Y yo diurno Está muy guay El podcast De esta gente Y si se han aburrido En una hora Con nosotros Que se preparen Porque el de esta gente Son creo que dos horas O algo así Pero está guay Yo creo que Tío si al final Escuchar A dos personas Que están metidas en esto Que bueno Es verdad Todos nos podemos equivocar En una pequeña cosa Porque el film Es infinito O sea Esto es infinito Hay gente que te viene Y te dice Ah tío En tal vídeo Has dicho tal cosa Pero el 99,9% De las cosas que he dicho Están correctas Yo no lo sé Todo Todo el mundo se equivoca Pues el podcast De esta gente Lo que tiene es Son dos personas Que saben del tema Que están comentando La actualidad Como esto Yo creo que Más cosas como estas Benefician mucho A la comunidad Que se vea Que hostia Esto es una cosa De la que se puede conversar Y que todo el mundo Tiene su opinión Todo el mundo Trabaja de una manera A ver Chechu Y que en cada podcast Que yo escucho Sea americano o español Que vídeo que veo Aprendes algo De hecho hoy hablaba Con alguien Que no sé dónde era Creo que era Dinamarca Por un vídeo Que yo subí en Youtube Y que tuve bastante crítica Entre cierta comunidad Y tal Y me decía O sea Todos los días se aprende Y yo estoy de acuerdo O sea Todos los días Aprendes algo Sea tecnicismo De una cámara De cómo se revela De tal Y el día que piensas Que lo sabes todo Es que no tienes ni idea O sea Estás muerto Ni idea Porque estás ya Subidito Y lo único que vale Es para que te vaya a salvar Y chulearte con la cuadrilla O sea O para meterte en un foro Y hacerte el rey del foro Bueno Que los hay Y hay gente que sabe mucho En los foros Pero si es verdad Yo que soy moderador De formato medio Que cuesta mucho El problema Que tienen los foros Y yo lo diré Que pasa lo mismo Hoy en día con Whatsapp Es que la palabra escrita Nunca tiene tono ¿Vale? Y los emojis O emojis Nacieron un poco Por eso Y Chechuk Que es el rey De los stickers ¿Vale? Y no sé si podré Poner stickers En el vídeo Pero bueno Si no pondremos stickers En el vídeo Eso es lo que le da Yo no tengo ninguno Yo estoy deseando Que me caes alguno Joder Yo tengo que buscar Es que hay que Pues sí La verdad que no tenemos Ninguno tuyo Pero que básicamente Ese punto De palabra escrita En un foro Duele O sea El tono Yo le puedo estar escribiendo A un amigo en un foro Y estoy de jocoso Pero yo estoy jocoso Pero él puede estar de mala leche Entonces al final Él lo lee de mala uva Y ve Y mi comentario un poco hiriente Y lo lee torcido Y es que es muy complicado La palabra escrita Para mí Tiene ese punto Que Con cuidado Entonces yo por eso También tengo muchas veces El nivel de aguante En los vídeos Y los comentarios Y las cosas Que tengo Y es porque he sido moderador He visto barbaridades Y sé que la gente Se calienta muy rápido Y los errores vienen Por eso Porque yo puedo estar riéndome Y tú puedes estar llorando Porque se ha muerto tu perro Y ahí es donde explota internet Lo guay de hacer vídeos Tío Es que al final Es lo que estábamos hablando Que aprendes muchísimo Porque siempre hay alguien Que de repente te corrige Y yo creo que cuando Cuando uno pasa mucho tiempo Ya en YouTube Y tal Aunque yo llevo poco Pero bueno Tengo otras experiencias Parecidas detrás Yo estoy acostumbrado A hablar delante de gente A hacer muchas cosas así Y bueno Parecidas a YouTube Y es verdad que uno aprende A tener cierto ¿Cómo se llama? Joder Lo de los toreros Sí, bueno O maestro de orquesta O sea Tienes que aprender A llevar las cosas Para donde puedes A torear Claro Y ya está Y aprendes a torear un poco Al que no le hace gracia Como Como hablas O lo que dices O tal Y ya está Y sobre todo Aprendes mucho De gente que te dice Oye Que sepas que esto no es así Es de tal manera Yo no me creo Que lo sé todo Y soy de los que dicen Y la gente lo sabe Porque lo guay De hacer directos Que es que te expones Completamente Que es que Yo creo que eso Es lo que le ha hecho gracia A la gente De lo que yo hago Y por eso se han suscrito Al canal de YouTube Y tal Porque yo me expongo mucho O sea Yo me expongo A cagarla continuamente Que me hago directos De dos horas Y de dos horas y media Y hay peña que te dice Pues esto no es así Es de tal manera Y he dicho Hostia Y me lo he apuntado Y lo he dicho He dicho No lo sabía Lo voy a investigar Y hay veces que me he encontrado Que me han dicho una cagada Y el siguiente directo He dicho Oye Que esto que me comentaron Que no era así Que era como yo decía Pero hay muchas veces Que he tenido que salir Y decir Oye El otro directo Comenté esta cosa Me he equivocado Que sepáis que es así O sea Para mí Hacer videos de YouTube Está siendo un tesoro Estoy aprendiendo muchísimo A ver Es que Una cosa que la gente se olvida Y es lo que estábamos diciendo antes Montar un canal de YouTube Muchas veces lo haces Por llenar un vacío Que crees que hay ¿Vale? Que no siempre es que esté Exactamente como uno lo ve Porque las cosas Las veo unas muy personales Pero No somos expertos Ni mucho menos Ni yo me considero un experto Ni creo que tú te consideras un experto Ni Carlos se considerará Ni Leo Ni nada O sea Nosotros lo que hacemos Es intentar fomentar El uso De la película Y pasarlo bien Y hacer fotos Y disfrutar Si alguno Es más experto que nosotros A mí me parece estupendo Que lo haya Me encanta Que me dejen un comentario Sea jocoso o no De hecho yo disfruto mucho De los comentarios Más hirientes Porque me parece Que a veces también Aportan algo De la persona Que está diciendo O sea Hay mucho más En un hater Que en un lover ¿Vale? O sea Lees más Entre líneas Entonces Con los haters A veces aprendes Y a mí me gusta mucho Intentar conseguir Que un comentario Igual más Más Dañino Intentar leerlo Entenderlo Y decir ¿Por qué me dice esto? ¿Qué he dicho yo en el vídeo? Que realmente le ha provocado tal ira Y a mí me ayuda mucho O sea A mí me gusta Y aprendes un montón Lo que dices tú O sea Que te corrijan Que te digan Porque El directo De cuando enciendes una cámara Y el que no lo haya hecho Que lo haga Es brutal O sea Yo me recuerdo Al colegio Cuando te ponías delante del cole Y decían Venga Ahora vas a recitar Tu trabajo de matemáticas O de biología Decías Tu madre Que yo no salgo Es brutal Yo te lo juro Cuando aparece Sobre todo en los directos Me pasa Cuando aparece un tío Y te hace un comentario Y tal Tienes que respirar muy profundo Porque dices tú Mira A ver tío Tengo cuatro cámaras Mentira Cinco Tengo cinco cámaras No hay nadie operándolas Las opero yo Si son dos horas de directo No es porque yo tengo Mucha capacidad de improvisación Yo no soy actor Es porque me he preparado un guión Para enseñar Cuarenta mil cosas Que sé Y enseño aquí De manera gratuita Si después te quieres apuntar a Patreon Te apuntas Pero si no te apuntas Yo no te echo del directo Tú lo sigues viendo Y yo estoy operando cuatro cámaras Leyendo el guión Haciendo las copias O sea La gente no sabe Si para la gente Que está viendo en directo Supone una cosa muy compleja Hacer una copia Imagínate hacerla en un laboratorio Pero es que encima El otro día hice un directo Sobre quemados Y tapados Y tal Que es que Yo los hago mejor Pero es que Necesito que se noten En la cámara Claro Había alguien que decía Se nota mucho Claro que se nota Joder Es que si no se nota La gente no ve Lo que está pasando Yo cuando lo hago para mí Para mi trabajo personal Para mis fotos Que tengo aquí un chorro De fotos colgadas Yo cuando lo hago Para mi trabajo personal Hago lo posible Porque no se note Y mezclo Distintos tipos de técnicas Mezclo Preflashing Split grade Quemados Y tapados Y hago fotos Que no se notan O sea Tú ves esta foto Y aquí no se nota Nada de lo que hay Y hay un montón de cosas Pero tío Un directo Tú lo estás haciendo Para gente Que no sabe Lo que estás haciendo No para el que sabe Y hay gente que sabe Que se mete a ponerte faltas Si sabes Y no te gusta Cómo lo hago O cómo lo explico ¿Qué haces? Vete a ver el fútbol Sí No, yo muchas veces Y una cosa que dices tú Lo de hacer el vídeo Yo siempre comparo Lo de hacer vídeo ¿Vale? Es un poco difícil De explicarlo Pero es como Cuando vas conduciendo Si tú vas Del punto A al punto B Que ha sido mil veces De casa al trabajo De casa a un restaurante De lo que sea Y vas en tu coche Y vas a tu bola Y llegas en un minuto Si te dicen Ey, te sigo Y vas conduciendo tú Poniendo el intermitente Gira a la derecha No lo he perdido ¿No? No Gira a la izquierda No lo he perdido ¿No? No Se te hace una carga mental De diez veces O sea Te explota el coco Llevando a tu cuñado A un restaurante O sea Si tú estás haciendo un vídeo En directo Que eso ya tiene más mérito todavía Que Chechu está haciendo estos directos Y tal Y a mí me pasa cuando yo pongo la cámara O sea Tienes que estar pensando Cámara uno Cámara dos Me está cogiendo el carrete No me está cogiendo el carrete ¿Qué tengo que decir? Iba por aquí Iba por allá Esa capacidad mental A veces Lógicamente Somos humanos Y nos equivocamos Y a mí lo que te digo Yo luego lo edito Y hay veces que estoy editando un vídeo Que comete una falta Tipo Pues digo En vez de 150 milímetros Digo 50 Y yo lo oigo al editar Y digo Y tú eres de los que pones cosas Y haces Gracias Y pum Y no sé qué Yo no tengo paciencia Hago muchos vídeos muy rápido Y yo lo dejo Y el que se da cuenta Si tú eres una metralleta El que se da cuenta Le aplaudo Porque dice Has estado prestando atención Pero que es un poco Ese símil Y yo muchas veces también Lo mismo Es como cocinar un pastel O Dime cómo has cocinado el pastel Y grábalo O sea Alucinas Lo que puedes tardar De más En hacer un Algo explicando Así que Y en directo Y en directo En directo Tiene una ventaja De que es Ya vas para adelante O sea Esto ya es Ya me he tirado de la cuesta Con el skate Y hay que llegar al fondo O sea Que viene una cantarilla Reza Y pum Y te salta la cantarilla Si puedes Pero que Que al final Uno va haciendo esas cosas Y es Es un poco lo divertido Te conviertes En un experto En En disimular De hecho yo Te digo Mi hermana que trabaja en la tele Que Que se equivoca muchísimo También Lo que le ha llevado A ser tan popular En la tele En su momento Televisivo más fuerte Es su capacidad De improvisación Es que es una Personaja que te cagaste Y yo diré Y mujeres que la sigue mucho Si Yo diré una anécdota De que le pasó una vez En una En una En una cosa de premios Y me salgo totalmente Del tópico fotográfico ¿Vale? Poneros Presentadora De galardón De premios De Volvo 2017 Sale mi hermana Y empieza No porque De los coches Volvo Porque a mi Esta marca alemana Siempre me ha parecido La mejor Termina el este Van los organizadores Y dicen Tania Se llama Tania Dice Tania Digo Nunca nos hemos reído Tanto Con una presentación De premios De coches Porque tú te puedes imaginar Que dentro del sector Es una cosa aburrida Claro Mi hermana ni sabía Que Volvo no era alemán O sea Había soltado Así No sé cuántas Pero claro La naturalidad Con la que lo llevas Es lo que te da la gracia Y al final En el canal de Youtube O en un podcast Muchas veces el éxito No siempre es el conocimiento Es la manera que uno interviene Y lleva el programa Yo creo que es la gracia Y yo por eso Cuando te vi haciendo Youtube en español Fue cuando dije Joder Le veo a Chechu Que está mucho más Y yo soy mucho más Gracioso en vida real Que en vídeo Y mucho más Que en el canal de inglés Y dije Bueno pues yo voy a sacar mi canal Y si me río Me río Y si digo tontería Digo tonterías Y al final Es un poco Porque dices Joder Es que todo no puede ser tan serio Sí Hay que cambiar La fotografía es divertida Y el contenido sobre fotografía No tiene por qué ser aburrida Y los números Sí La gente Es que no has dado los detalles exactos Del peso El gramaje El todo Y dices Tío Eso está en un PDF Tú pones Olympus M.U.P.D.F. Y salen todos los datos Si quieres los datos Te los buscas Yo vengo a darte un poco Mis sensaciones Mis experiencias Y es lo que yo creo Que hacemos Yo creo que la movida Tío Está en encontrar Un sitio Intermedio Entre el hipster americano Tipo Mad Day Y todas estas cosas Que está súper guay A mí me encanta Yo no me pierdo un vídeo de ellos Porque soy consumidor Empedernido De YouTube Pero Encontrar un punto intermedio Entre el hipster Que no va más allá Porque el pobre Mad Day Empezó hasta en el laboratorio Pero el pobre se ha quedado En coger una cámara Disparar un carrete Mandarlo al laboratorio Y decir Mira que bonita mi foto Y tal Y después Hostia El ultra freaky Que se graba Con una mierda de cámara Que el montaje Está como una mierda No se ve nada Y tú estás ahí A ver si te enteras De algo y tal Y hacer algo que sea Bueno No mentira Por ejemplo Mira te digo uno The Naked Photographer Es un tío Vale Os lo recomiendo A todos los que Los que no lo conocéis Es súper técnico Brutal Es un tío De laboratorio 100% Todos lo hacen en el laboratorio O casi todo Y es Mega técnico Y explica Con una calma Increíble Claro A mí que soy muy freaky Me gusta Pero entiendo Que al que no es tan freaky Le puede resultar aburrido Pues tío Hay que encontrar El punto intermedio De hostia De hacer un vídeo divertido Cachondo Con bromas Y tal Pero que enseñes cosas Joder Que la gente diga Hostia Es que me he tragado Al tonto este Dos horas en directo Pero es que encima Me he ido sabiendo Que si pones La máscara Más arriba del papel Desenfoca más Difumina Sí Entonces de eso se trata Al final De hacer una cosa divertida Y tal Sí A ver Yo no soy profesor No me he conseguido profesor De nada Pero que si es verdad Que te diviertes mucho más Si lo haces Si tú te diviertes Enseñándolo Yo creo que la gente Se divierte aprendiéndolo Y al final Es un poco Lo que hay que hacer Yo es También El cambio Que yo he decidido hacer Hace un mes Con los reviews Es que yo pensaba En los reviews Y yo pensaba En Gerald Andan Que Gerald Andan Es un youtuber Canadiense Perdona Que hace Bueno Americano Norteamericano Pero canadiense Que hace videos y tal Que el tío se va Diez millas más adelante O diez kilómetros más adelante De lo que hace ninguno El tío compara Bueno Y aquí tengo el Aten Mini Que es el que uso yo ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama? Geraldo Andan Pero sin la O Y ese tío Se hace unos directos Súper técnicos Súper todo tío Y es increíble verle Pero que Esos tecnicismos que hace Yo pensaba Digo Eso es un review Yo hablo de la Olympus MU Doy su peso Su año de fabricación Número de serie Objetivo Con multirecubrimiento De torio Con no sé qué Y dije Yo eso no soy yo Digo Yo quiero hacer el review Donde sí Igual te doy algún detalle técnico Importante Que me parece Pero prefiero decirte Esta cámara Es súper divertida Esta hace resultados Falla el foco A veces si apuntas A un cristal O sea Cosas que son interesantes Pero que las has usado Que es muy importante Que hay mucho reviewer Que recibe Una cámara El lunes Y el martes Por la mañana He hecho el review Y de carrete Que estoy hablando De carrete Y dices Tío Y no voy a nombrar nombres Porque he visto barbaridades De que le Ves la story Un viernes a la tarde Y al sábado por la tarde Ya he hecho el review Y dices No te ha dado tiempo A probar Que cosas hace O que no hace Y yo dije Yo voy a hacer reviews Pero quiero probar las cámaras Y divertirme con ellas Y ver que Y no voy a hablar de todo Me dejaré cosas Pero ya igual Hay una segunda versión O igual más adelante La vuelvo a coger Y la pruebo Y hago otra cosa Y básicamente Ese es un poco el punto Yo creo que Que hay que hacerlo Con gracia Y sobre todo Lo que dices De las impresiones A mi me mola mucho No me mola tanto El vídeo este Súper técnico Y tal Porque a mi Que cojones me importa Que un objetivo Tenga 2.8 de apertura O 3.5 Es que me la pela Sinceramente Que lo pone en la tapa Claro, claro Y sobre todo ¿Cuántas fotos Vas a hacer a 2.8 O a 3.5? Yo personalmente Muy pocas Y si quiero Una foto Con un desenfoque Muy grande Y tal Pillo una cámara De formato medio Pero a mi Lo que me importa es A mi Yo por ejemplo Tengo cámaras digitales Yo hago fotos en digital También En plan profesional Para bodas Y ese tipo de cosas Pero No las uso Para hacer fotos De rollo personal Y la gente me pregunta Tío ¿Por qué usas Fuji? Porque la gente No suele llevar A las bodas Fuji Lleva o Sony O Canon ¿Por qué usas Fuji? Digo tío Porque llevo una cosa Así de pequeña Que es que no pesa nada Los objetivos Son pequeños Y sobre todo Porque tengo Los botones encima Para mi es O sea Para mi no Tener que hacer así Buscar el botón O mirar en un menú Tal Para mi la sensación De mover ruedas Es súper cómoda Porque yo no estoy Todo el rato Cambiando cosas Tío Si yo casi que llevo Todo el rato A las mismas configuraciones Tienes que volver A poner la cámara Anuncios 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 No si yo te entiendo Lo que yo comenté Con lo de la Leica Lo de Leica mola más ¿Por qué Leica mola más? Y vale Era un poco clickbait Pero la gente que lo vio Creo que tengo un 100% De likes O sea Estoy alucinando Es eso Es la ausencia De automatismos De cosas O sea Se convierte En segunda naturaleza El abro Cierro Muevo Muevo O sea cargo O sea yo puedo cargar La Leica m2 O la m6 O cualquiera A oscuras O sea No necesito Puesta en un concierto Yo he hecho bodas Como invitado Con película Y me suelo llevar Normalmente O la La 3i con ZM Porque tiene prioridad Apertura Y es fiesta Aquello Y le meto un flash Y porque es una cámara Que vamos Que es increíble Desconocida Desconocida Super desconocida Es una m7 Pero 6 Y moderna Que la gente no sabe Que es una cámara Que se ha hecho Hasta hace Relativamente poco Si es que Todavía se encuentran nuevas Te voy a decir Donde hay una nueva Pero hay nuevas Porque la quiero comprar yo No la voy a comprar Y además Ha estado un buen precio Nos está en 900 euros Nueva Y Y básicamente Le pones un flash Yo le tengo un role Un flash de esos role Y de la role Ya sabes cual te digo La que 35S Y tal La que no tiene Ni enfoque Ni SLR La pequeñita Si Le pones el flash De esa cámara Que tiene como Sus ruedas de dial Que tu pones ISO 400 Y te dice De 2 metros A 6 metros A F16 Fiesta Y yo me voy Con F16 En las bodas Como va uno Que va un poco torcido Haciendo fotos Y salen todas estupendas Y me encanta Me encanta O sea Yo es lo que voy Y yo una de las cosas Que me quiero comprar Que a mi me prestaron Bueno Me la prestaron Vendieron Fue un 28 milímetros Sumarón 5,6 De Leica Que es el que es como un pancake El minúsculo Minúsculo Me lo prestó Un amigo de Bilbao Carlos Panadero Que no creo que vea este podcast En la vida Pero gracias Carlos Me lo dejó Y me dijo Que si lo quería Por un precio muy bueno Y tal Le dije que si Y me dijo Que podía pagarle Cuando quisiera Lo que pasa Que no salió la cosa Y eso lo usé Que claro Un 28 5,6 Y la gente te diría Pero a donde vas Con un 5,6 No se que Dije A ver tío Yo disparo a F11 El 99% De las fotos Y cuando entro En interior O no hago fotos O abro a 5,6 Y me quedo muy quietito ¿Sabes? Y la foto tiene Flow distinto Y ese objetivo Me rompió El concepto De la luminosidad De la profundidad De campo De la calidad Es que el objetivo La lente ¿Vale? El trozo de cristal Es la lente Chicos Es como una lenteja O sea Yo creo que los filtros No existen Para esa cámara Para ese objetivo Perdona Porque es Del tamaño O sea Si esto es pequeño El elemento delantero Yo creo que El sumarón Es más pequeño Y aquello O sea Te vas con el 28 Que te entra En el bolsillo Del pantalón De atrás Y haces Es que aquello Es que me estoy calentando Tío Lo ven de nuevo Leica Chicos Usad mi link De afiliado Ojalá hubiese Leica no hace afiliados Pero Pero El El nuevo sumarón Ese 5.6 Se vende en 2000 O así Yo te juro Que estoy por vender Mi sumicron A esférico Todo lo que tú quieras Y comprarme eso Ya Pero es que tengo otro sumicron Claro Entonces sí Véndelo O regálamelo a mí Te lo mando Te lo mando Valle Pero que sí Que sí O sea A mí El concepto De los objetivos enanos Me encanta Me encanta Y uno de los Del equipo de Camera Store Jordan Que es Camera Bill En Youtube Y tenemos algún vídeo Hechos juntos Es amante De los objetivos Enanos Y usa mucho El Es el Héctor Puede ser No sé Usa un 28 6.3 Un 35 3.5 Igual es sumarón También Y el 50 3.5 Y tal Y son objetivos De los de Leica De cuando Leica Era en plan Pequeño Y ligero Y cómodo De entonces No de los Noctiluxes De 7 kilos Y medio Y 20.000 euros Los LCA Esos que hay por ahí Que son también Súper pequeñitos Los que son como De la LCA Yo tengo ese Objetivos Está súper guay Yo lo tengo Son objetivos baratos Y después si lo piensas Dices Hostia Si es que voy a hacer fotos De día Con ISO 400 Voy a hacer fotos A F16 Y como mucho Si me meto A la sombra De la sombra Puedo hacer fotos A 1.60 Y a F56 Es que no necesito más Es que no necesito más Y si necesito más Pues tengo Lo que hablábamos antes Mi cámara fea de cojones Mi Canon EOS 300 Con un 1.8 Que usaré En ese momento Yo por ejemplo O esto Y le pongo el flash Y ya está Yo por ejemplo Yo vivo en Jerez Pero Mi pareja es de Cádiz Y Me paso medio año en Cádiz Y cuando voy a Cádiz Siempre llevo Mi EOS 3 Una cámara De estas feas de cojones Y tal Con un 50 1.8 O sea Una mierda de objetivo No necesito más Una Nikon 401 S Que me han regalado Que es horrible Claro Y con eso Pues haces un retratito Con el fondo desenfocado Y tal Pero Lo hago cuando estoy con mi familia Que bajamos a un bar A tomarnos una cerveza Me llevo esa colgada Pero cuando voy a hacer la foto Que la gente puede ver en mi Instagram Y tal Llevo una cámara De los años 50 Que tiene un objetivo Que no sé ni cuál es su apertura máxima Porque nunca la voy a usar Porque es que voy a ir A f16 O a f11 Y voy a hacer fotos De día Es que En la playa Es que no necesito más Entonces Al final Eso es lo bonito Del analógico Ponerte unos límites Y moverte dentro de esos límites No hace falta A ver Yo Hablando del LCA Que decías de Leica Una de las cosas Que me pasó En el Fotoquina 2018 Entrevisté a Lomography Y al volver a casa Dije Joder Si Lomography Tiene el Minitar Ese Que es un 32 Y puedo estar equivocándome Milímetros F28 Y tal Que tiene nada O sea Una escalita de colorines Para enfocar Y creo que va por pasos ¿No? Sí Va como clic 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 Pero Está El telemetro está acoplado Ahí donde lo ves O sea Que el parche se mueve Y dije Joder Pues voy a hablar con Lomography A ver qué tal Y tal A ver si lo puedo probar Ahora que tengo la puerta abierta Y tengo la tarjeta del Que sea El de comunicaciones Y les mandé un email Y me lo mandaron Como préstamo ¿Vale? Y Y lo tuve Y o sea Lo puse Lo usé Y ni revelé Directamente le escribí Y le dije Me lo quedo Y me dije Podemos hacer algo Y tal Y me hicieron un descuento Muy majos Y tal Y me lo quedé Porque dije No es un Sumicron No es un Boilander No es un Canon LTM No es nada de eso Ni un ZEIS Dije Pero esto Para salir a la calle Con mis hijas Corriendo por aquí Corriendo por allá Que si me tiro de una piedra Mira papá Que me tiro por la montaña Rodando por la hierba Eh Me pareció increíble Y además lo que te digo Me voy con la ZEIS Y con ZM Cuando voy muy de A la batalla Pongo prioridad de apertura Lo cierro a F8 Y a sacar fotos Y me como carretes Como si fuese Yo aquello Una boda Y disparo Y disparo Y disparo Y disparo De hecho mi gasto Viene de carretes Y es que me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y las fotos que das En color Si tiene como un poco De aberración Y tal Pero en blanco y negro Que es una de las grandes ventajas Que tenemos disparando En analógico Es que eso no hay Entonces si No sería el más nítido Pero los momentos La si Puede ser que tenga Distorsión de barrilete O de cojinete O de ojete Me da igual Pero Pero aquello Hace fotos super guays Y es mínimo Y cuesta Nuevo Y lo diré Creo que son 350 euros Y si El Boilander 35 Scopar No se que Vale lo mismo Y es un pedazo De objetivo Pero es grande Comparado Y dije Pues yo Con el descuento Y tal Pues esto me parece Encantar Y iba a hacer el review Y me pasaba eso Me bloqueaba Ante los números Y al final Voy a hacer un review Donde voy a decir eso Este es el objetivo Bolsillero 100% Divertido 1000% Que es un poco La mentalidad La homografía De no pienses Dispara Bienvenida sea A disparar Por todos los lados Y me encanta Claro Y cuando baje a Cádiz Lo usaremos Guay De puta madre Podríamos hacer un Video conjunto De objetivos mínimos De objetivos pequeños Si es que está guay Si es que al final Nos obsesionamos Tanto con la calidad Mira voy a comprar Una Leica M6 Por lo que sea Yo no entiendo Lo de las Leicas M6 Es una cosa Que te prometo Que no lo puedo entender Que la gente pague 3000 y pico Que me acabo De comprar una Pues no lo entiendo O sea 3000 y pico Pero tú por lo menos La analizarás Ya no sé qué La sacarás en Youtube Pero que un tío Un usuario normal Se compre una Leica M6 3000 euros de cámara Una cámara Del Que me corrijan ahora Del 84 Del 85 Bueno 84 Salía el otro día En Instagram Si por ahí anda Si no 35 años O algo así Bueno ya Es que con dos cervezas Ya calcular los años Yo que sé Yo soy del 82 Tengo 38 O sea 84 36 Pero si por ahí andamos Mira casi Pues casi 40 años Tío de cámara 3000 euros de cámara Y ahora Píllate Un sumicrón ¿Cuántos están los sumicrón Ahora los aféricos? Que son los que busca todo el mundo De segunda mano 1500 1500 Pues ya llevas A lo mejor 4500 euros No porque es que Cuando disparo color El color que da Ese objetivo Y tal A ver si luego Los mandan a un laboratorio Que les va a hacer Lo que quieran Claro tío O para mal O sea ¿Qué coño vas a hacer Con tu cámara tío? No te viene mejor pillarte Y aquí ya tú sabes Que yo tengo debilidad Una BESA R ¿Sabes? La 1 La que va con objetivos de rosca Una BESA R Y el O la BESA L Que la BESA L Es de rosca Sin telemetro Le metes Un 21 Sin visor Sí Sin visor Sin nada Eso es fiesta Yo de hecho Es mi cámara Que la quiero La quiero La quiero Porque vale 150 euros Y le pones 15 milímetros Tío Es copa 15 es mucha fiesta Un 21 Un 21 milímetros Y te vas a la calle Y dices Aunque lo compres Sin visor Vete a la calle Hazte un rollo Observa un poco Hazte un rollo Observa otro poco Haz copias Y a la de cuatro rollos Y cuatro copias Ya tienes el ojo Pillado Para el 21 Y es diversión pura Tío Y es que te lo pasas pipa Es que A ver Es que el concepto Y yo soy súper súper friki Del gran formato De la control de perspectiva Del same flume Y todo lo que quieras Pero el concepto De dejar volar El momento técnico Y solamente Pues como te Si te tomas estas dos cervezas Y ahora mismo sales A hacer fotos O sea Ese momento que te dejas llevar Que haces diversión Es brutal O sea es brutal Y no animo a nadie Que se emborrache y haga fotos Que tampoco está mal Yo sí Yo sí No No que hay menores Chechu Vale Que el futuro del analógico Son los menores de edad Ya pero este canal No es el mío Me da igual El problema lo tienes tú Bueno Le vamos a banear Eh La de piiii Pero básicamente Te quiero decir que Eso de disfrutar de la foto En ese sentido Además viniendo De los teléfonos Porque hoy en día La gente se equivoca mucho De pensar Que no Es que el manual El automático La gente se está separando De la fotografía digital No de las DSLR Mirrorless Sony A727 Sino de los iPhones De los Androids Quieren diferenciar Y el carrete Lo de meterle un rollo De mandarlo a un laboratorio De revelarlo en casa O no Eso es lo que está gustando Y a mí me parece que es Súper súper guay Porque yo me crié Aquí donde veis el estudio Yo siempre he sido maña Si tú también eres manitas Yo me crié En una casa Donde mi abuelo Era escultor Pero no escultor De los de En un tallercito pequeño Mi abuelo tenía un hangar Donde había un puente grúa O sea Era como yo A lo grande Y eso que yo tengo Un chiringo muy chiquito Pero Yo es que eso De usar las manos A mí lo que me gusta De la fotografía química Es usar las manos Que luego ahora Hacemos vídeos de YouTube Y nos pasamos el santo día Delante del ordenador Pero eso es otro tema Muy distinto Yo me estoy editando Mucho de las fotos Eso me está jodiendo Pues prepárate Que no viene nada mejor Me buscaré a alguien Que me dite los vídeos Antes Sí, sí No, no Yo hoy en día Ya hago fotos Para los vídeos Pero por suerte Como yo Me lo guiso Yo me lo como Yo hago fotos de mis hijas Y hago fotos de cuando me apetece Y ya está O sea que tampoco voy No hago solo fotos para YouTube Sino hago fotos para YouTube Pero son fotos personales Y cuando mis hijas salen En pelotillas Pues no las pongo Y cuando sale Chiquita denuncian después Sí Bueno No te voy a contar historias De ese estilo Pero salen Cosas bastante heavys Pero cuando hago fotos Igual de alguien Que me dice No, me apetece salir en un vídeo Pues no lo pongo Pero yo hago ese tipo de fotografía O sea A mí lo de llamar a una modelo Traerla a mi estudio Hacer un vídeo Con música Lo-fi y tal Me parece estupendo Pero no es mi estilo Y menos cuando a veces Haces películas raras O sea Tienes una película Que no va a haber más en la vida No lo voy a gastar en una modelo Yo lo quiero gastar en mi mujer O mis hijas O mi madre O mi hermana Recuerdos Recuerdos Estamos haciendo recuerdos chicos Acordaros Sí, está guay Pero bueno Pues nada Muchas cosas, ¿eh? Sí, muchas, muchas, muchas Yo podríamos hacer Podríamos hacer un livestream de Twitch De 24 horas Se nos quedaría corto Se nos quedaría corto Sí, pues algo así Pero bueno Yo creo que Llevamos ya Hora y pico O sea que vamos a Estamos ahí a punto De pasarles a Albert Y a Abel Chupaos esa Eso es Medio formato Lo diré Esto no es medio formato Chicos Estoy viendo a Albert Y a Abel Analizando nuestro vídeo Diciendo a ver Dónde se han equivocado A ver Para pillarnos A nosotros también Habrá que decir algo Que esté mal Pero bueno Nada Darte las gracias Chechu Decirte que Gracias por ser Patreon Chechu es Patreon mío Y yo soy Patreon de Chechu Así que Nosotros predicamos Con el ejemplo Lo comido por lo servido Eso es Bueno Las gallinas que entran Por las que salen Bueno Al final el que gana Es Patreon Que se lleva comisión Por cada uno de nosotros Pero bueno Ganará más él De lo que nosotros gastamos Casi Pero que Que sepáis eso Que cualquiera que quiera Dejar un comentario Esto está en Patreon Primero Luego lo subo en Youtube El canal de Chechu Que es Herman Toothroot Porque le gustan los videojuegos Y eligió ponerse un nombre Muy complicado Al seguirle Ver el telediario suyo Lo hace Con mucho gusto Y mucha gracia No como yo Que lo hago mucho más serio Y más soso Esta semana que viene Yo hago el 150 Semanario De En la buena Gracias Gracias Tengo que llegar Que como estamos hoy en día Con la pandemia Lo mismo ya el miércoles Se acaba el mundo Pero que El martes Perdonad 150 veces llevo haciendo esto El martes Y digo miércoles Nada Gracias a los que lo ven Gracias a los que disfrutan de esto Que escuchan todo el podcast Vendrán alguna sorpresita más No solamente estará Chechu Ni Rubén Si no habrá más invitados A Chechu lo volveré a raptar otra vez Gracias a M Por dejarte el viernes por la tarde Tirarte tres horas hablando de fricadas conmigo Mi mujer tiene el cielo ganado Si la mía también Yo no lo digo muchas veces Pero el O sea Más importante que los patreons No os ofendáis Es mi mujer Porque si no está mi mujer Cuidando de las niñas Tu principal patreons O haciendo la cena Si no Alguna vez me ha dicho Me quiero hacer patreons Y digo Ya eres super patreons Eres la patreons Eso es Es la matreons Pero básicamente Gracias a todo el mundo por verlo Gracias a Chechu por participar ¿Alguna cosa que añadís Chechu? Suscribirte a Pues que Repetiremos Repetiremos Lo deberíamos de hacer en directo Porque esto molaría mucho Con comentarios de gente y eso Yo soy muy de directos Es que con comentarios se puede convertir ya Si se nos ha ido la olla En comentarios se nos puede ir A ver Yo una de las cosas que tengo en Patreon Y ahora tengo uno De los que Que está ahí Y prometo a ese uno O más que se junten Es hacer esto en directo Lo que pasa Y digo porque no lo hago en directo Es Que mi proveedor de internet Es un sinvergüenza Y llevo dos meses Desde que solicité Que me pusiesen fibra Hasta que tengo Y de hecho ahora estoy Gracias a que la fibra del vecino Me llega para hacer un Skype Pero no me llega para hacer un livestream Con tres cámaras y todo Es que es lo que tiene vivir en el País Vasco Tío Que estáis allí empezando El tercer mundo El tercer mundo En cambio aquí en Cádiz Estamos a la vanguardia El príncipe ¿Cómo era? El príncipe de Zamudia ¿Cómo era aquello? Eso es Pues esto es peor O sea mucho peor Pero bueno Nada Chechu Mil gracias Gracias a la gente que lo ve Y ya sabéis Si tenéis preguntas Dejar comentarios abajo A los que están en Latinoamérica Y tú dices Sudamérica Pero Latinoamérica Chechu Que tenemos México Tenemos Cuba Costa Rica Tenemos muchos países por ahí Puerto Rico Y luego americanos Que en Estados Unidos Se habla más español Que inglés Yo tengo patreons en Seattle Tengo patreons en Estados Unidos Eso mola mucho Yo creo que no tengo patreons En el canal de español De Estados Unidos Pero bueno Como no te dicen dónde son Pues no lo sabes Pero bueno Que gracias a todos Gracias Chechu Y nada Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego Adiós 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 Adiós